En la región de Aysen, se habla de un grupo de seres que experimentaría con alta tecnología y que ayudaría a gente elegida, pero nadie sabe dónde. La isla aparece y desaparece del mapa. La isla Friendship es uno de los mitos vivos más importantes de la historia ufológica de Chile. Un lugar donde científicos extraterrestres o una secta religiosa con poderes sobrenaturales tiene una congregación que ayuda a sanar gente y además experimenta con alta tecnología. Esta misteriosa isla se encontraría, según los entendidos, en la región de Aysen, entre el archipiélago de los Chonos y el de las Guaitecas, e incluso se conocen sus coordenadas. Sus habitantes, según los pocos testigos y humanos que han logrado interactuar con ellos, serían seres con forma humana y de rasgos caucásicos muy altos, que hablan un castellano muy pausado y extraño que se hacen llamar como Los Ángeles, Miguel, Rafael, Ariel, y que viajan en la embarcación Mitilus II. Todo empezó cuando en los años 80, unos radioaficionados en el extremo sur de Chile empezaron a recibir mensajes de unas personas cultas, que poseían mucha información y que podían saber las cosas que hacían los radioescuchas sin poder verlos. Según ellos, los emisores vivían en la isla de Friendship, poco apreciable a simple vista. Friendship, la isla que se da a conocer a los elegidos. Esta isla no es posible de establecer en un mapa tradicional, lo que genera reacciones dispares entre escépticos hartos de que se mantenga semejante idea y aquellos que aman lo extraño. En esta historia, hay un chileno que fue sanado de una larga y cruenta enfermedad en esta isla. Su nombre, Ernesto de la Fuente, de quien te hablaremos más adelante. Pero este hombre describió a sus habitantes como hombres caucásicos y de ojos azules, de entre 35 y 55 años de edad. No obstante, y hasta el momento, nadie fue capaz de encontrar esta isla que, según cuentan los radioaficionados, aparece y desaparece de las imágenes satelitales sin dejar ningún tipo de rastro. De esta manera, está aceptada la idea de que la isla Friendship solamente aparece a elegidos y que tiene un escondite subterráneo. Ernesto de la Fuente, este ingeniero civil mecánico de la Universidad de Concepción y exdirector de la televisión en TVN, se hizo famoso en una entrevista con el programa OVNI, donde contó su versión de Friendship. Ernesto comenzó su comunicación con los habitantes de la isla a través de su hobby como radioaficionado en 1983. Ahí conoció a Alberto, un hombre de Chiloé, que trabajaba en el Mithulus II y que trasladaba a estos sacerdotes. Así, de la Fuente comenzó a tener una relación de amistad con estos seres y comenzó a involucrarse en sus pruebas psíquicas. Luego, un agresivo cáncer por los más de 50 cigarrillos diarios que fumaba y que le entregó un diagnóstico lapidario, lo llevó a aceptar una invitación de la isla Friendship para ser sanado en este lugar. En un blog personal, Ernesto contó en detalle su historia con los habitantes de la isla y cómo llegó al lugar para ser sanado. Por una precaria escalera de fierro oxidado, trepamos el emparcadero que daba a más de 2 metros sobre nuestras cabezas. Ahora se escuchaban fuertes truenos y caía granizo. Ernesto de la Fuente comentó además cómo era vivir y la cotidianidad en esta isla. Vivía en una pequeña pieza de aproximadamente 3 por 3 metros, con una cama, una mesita con un terminal de computador y una ventana al exterior. La temperatura era constante y de aproximadamente 20 grados centígrados, lo que para mí era un lujo. Tenía absoluta libertad de movimiento dentro de las instalaciones, las que eran cómodas y funcionales. Ernesto de la Fuente fue sanado de la enfermedad del cáncer por los mismísimos habitantes de esta isla. Este hombre, quien mantuvo vivo el mito por décadas, falleció en noviembre del 2019, a la edad de 79 años. Más allá de la supuesta experiencia de Ernesto de la Fuente, Octavio Ortiz fue el primer chileno en ser contactado a través de la radio. En distintas entrevistas, el hombre aseguró que las voces en la radio tenían un asiento gringo y que, dada su manera de expresarse y el amplio conocimiento que demostraron tener en cualquier materia que se tratase durante las charlas, todo el tiempo pensó que se trataba de gente religiosa, pero jamás consideró la posibilidad de que fueran extraterrestres. Yo vi venir dos líneas que eran como Mercurio y se juntaron. Luego escuché la voz de Ariel y me dijo, Octavio, no te preocupes, esta tarde alrededor de las 7, tu madre descansará. Cinco minutos para las 7, mi madre falleció. De la Fuente, quien viajó a la isla, dijo haber sido sanado de la enfermedad del cáncer por los mismísimos habitantes de esta isla. Tenían algo extraño, todos eran del mismo tipo, sus expresiones en la cara te radiaban paz. Ariel no sería el único ángel sanador de Friendship, lo acompañarían Miquel y Rafael. Los tres viajarían en la embarcación llamada Mitilus 2, a misterios y curiosidades. Síguenos para más videos así.